Bueno, un partido bastante fuerte, un equipo hondureño bastante organizado y con muchas ganas de buscar el triunfo. Hay formas para buscar el triunfo, pero Honduras tiene ya claro lo que tiene que hacer. Lo más importante son los jugadores favoritos para ver en qué momento llegan. Ya están claros, ya hemos estado afinando últimos detalles y hoy precisamente vamos a hacerlo para que el equipo llegue de una buena forma. Gracias a Dios todos están en una excelente forma. Hoy precisamente hicieron unos últimos exámenes y todos también. Ya hay un nivel de descanso bastante alto, falta esta última tarde y mañana por la mañana vamos a hacer todo lo posible para que ellos estén a un 100%. Esta Trinidad y Tobago, ¿qué podemos destacar de su juego, del momento actual que tiene la selección caribeña? Bueno, sí, más o menos hemos visto algunos videos de los últimos partidos que hicieron contra Martínica, igual en la Copa Oro. Algunos jugadores muy rápidos y el físico que tienen son bastante fuertes. Es un equipo igual también que va a querer aprovechar estar en casa y en el mismo tiempo ganar. Nosotros hemos estado analizando qué es lo que nosotros vamos a hacer ante ellos y gracias a Dios las cosas están claras únicamente. Es mantener esa fe dinámica y compromiso dentro del campo de juego para que Honduras saque un excelente resultado. ¿Jugar bien y ganar, ese es el objetivo? Así es. Nosotros estamos en constante comunicación con los jugadores. Hay que intentarlo porque si no se intenta no pasa nada. Nosotros hemos dado mucha información y al mismo tiempo tener a todos los jugadores en una buena condición, tanto física como mentalmente, para prepararnos para este partido. Porque este partido para nosotros es clave. Estamos muy claros de que si ganamos vamos con buen paso. Pero sacar un buen resultado acá sería espectacular.